Contar con un consejo municipal y una coordinación municipal de protección civil y bomberos pone al municipio de Apatzingán como líder en esta materia, ya que aparte de estar preparados hasta cierto nivel para atender emergencias y conflagraciones, ambos son requisitos para bajar fondos del apoyo de desastres naturales, destacó el edil César Chávez Garibay. Luego de que participara en el simulacro de incendio en el marco del Día Nacional de Protección Civil, llevó a cabo en el edificio del Iso de Coordinación Municipal de Protección Civil, el municipio apuntó que la protección civil es un tema que es y ha sido prioritario para su gobierno. Sobre el nivel de equipamiento de protección civil, Chávez Garibay destacó que a su arribo existían distintas carencias como la falta de equipos e indumentarias para bomberos, sin embargo se ha logrado avanzar en ello, pese a que los trajes para bomberos y mangueras, conductoras de agua para sofocar incendios, son costosos. Agregó que la falta de ambulancias, así como más equipos y de las 12 estaciones más que se tienen programadas para PC y bomberos, son temas que irán atendiendo, pues esto permitirá en condiciones poder ir atendiendo rápidamente cualquier contingencia. Finalmente el ejecutivo municipal apuntó que ante los cambios climáticos que cada vez hacen más vulnerables al ser humano, es necesario contar no solo con más equipos en ambulancias, pipas, para sofocar incendios, entre otros, sino también se requiere estar capacitados para saber los protocolos de antes, durante y después del acontecimiento.